Nos encontramos sobre la carrera 13 con calle 12, precisamente donde se ha presentado un accidente, se ve involucrada una motocicleta de la línea Auteco Bayaz color negro, de placas IRT18E y un camión de estaca doble troque de color amarillo. Afortunadamente en el hecho no se vieron personas lesionadas, las autoridades competentes llegaron hasta el lugar y en estos momentos se encuentran realizando el respectivo procedimiento con el fin de darle una solución a este inconveniente. La motocicleta se ve afectada en su totalidad, una de sus llantas ha sido, por decirlo de alguna forma, doblada el rin y en este momento tanto el dueño y propietario de la motocicleta y de igual forma del camión están conciliando. Hay que aclarar que la motocicleta está articulada a una de las empresas del municipio de Granada como lo es Aquavit y ellos en este momento también hacen presencia. Esta noticia sigue en desarrollo y ATV por supuesto hace seguimiento de la misma para llevar la información a cada una de sus casas.